Gracias. 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 ...de gran parte de los contenedores y toda la parte donde están estén las dos grúas por Tainer... ...grúas de 80 metros de altura, creo que van a cambiar el skyline del puerto de Santander... ...el tramo de muelle. ...de gran parte de los pocos, con la lengua de pocos, con la gran parte de los pocos... ...está bien, ¿sí? ...de gran parte de los pocos... ...en la paca. ...en la paca, la paca. ...el gran parte de los pocos... Gracias por ver el video 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 ¿Por qué? Gracias por ver el video 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 Gracias. Yo voy a ser bien breve en realidad. Yo soy de la región Arequipa y quería decirle el día de hoy que estamos gestionando con Valladolid un centro acreditado de la Fundación de la Lengua Española en Arequipa. Estamos precisamente en ver el local, en ver todo el proceso que sigue para su acreditación y también para su funcionamiento. Esperamos poderlo tener a mediados del 2019 y creo que eso es muy bueno porque allí se difunde precisamente la lengua española para todos los estudiantes del mundo que quieran venir también aquí al Perú a ver esta sería la primera sede. Gracias. Creo que muy pronto vamos a tener esa buena noticia y con un local ya aperturado. Muchas gracias, presidente. Gracias. Ya estuvimos la última vez, hace ocho años. Sí, en Arequipa, sí, sí. Gracias. Gracias.